Si la provincia recupera las represas que termina su concesión, ¿la cooperativa CALS podría ser una de las que opere alguna de estas represas? Nosotros somos la única cooperativa en el país, Adrián, que tiene acciones en una represa hidroeléctrica. Estamos hablando de Cerros Colorado, Planicia y Banderita, que es una represa totalmente neuquina. No la compartimos, en este caso, con la provincia de Río Negro. Y sí, sí, están dadas todas las condiciones y las posibilidades para que en forma conjunta con la provincia podamos participar de una futura licitación y de esta manera garantizarle a todos los neuquinos una energía más económica, más barata y dejar también de pagar un transporte que es incoherente cuando la energía sale de la provincia de Neuquén y tenemos que estar pagándola como si saliera de la provincia de Buenos Aires. Algo que realmente nunca tendríamos que haber dejado que sucediera.